Esta compañía circense con más de 60 años de trayectoria en Centroamérica cuenta con artistas de calidad que han triunfado en Europa y otros países. Su espectáculo contempla además de los divertidos payasitos, peligrosos actos de malabarismo y la impresionante presentación de fieras salvajes. Acróbatas espectaculares y aparte de todo eso usted va a poder disfrutar del show de Montini Junior que son payasos traídos desde Santiago de Chile. Cada semana ese espectáculo cambia, cada semana hay algo diferente, esta semana tenemos de premiera Harley Quinn, que es un espectáculo muy bonito que ya lo vamos a ver en la segunda parte y la próxima semana viene el musical de Frozen 2, un musical que le va a encantar mucho a los niños. Las niñas se están divirtiendo, que es lo importante, pero también el show va dirigido para adultos, que es lo que me gusta también. ¿Primera vez que vienen ustedes? Primera vez que vengo a este show, hemos ido a otro show, pero este está muy bonito. Acróbatas, bastante emoción, adrenalina. Ah, sí, sobre todo el del péndulo, que casi se cae, pero sí, súper bonito, interesante y pues tienen mucha dedicación estos artistas. La entrada para disfrutar de este espectáculo familiar es de tan solo 200 Córdobas para los adultos y 50 a los niños en el área general. En Managua, tremendo éxito, tremendo éxito desde que arrancamos, estamos muy contentos, estamos aquí frente a Metro Centro, tenemos funciones de lunes a sábado, dos funciones, a las 5 de la tarde y a las 7.30 de la noche. El domingo tenemos tres grandes funciones, a las 3 de la tarde, a las 5.30 de la tarde y a las 8 de la noche. El Circo Gigante de América es una alternativa sana de diversión para vivirlo y disfrutarlo en familia. Permanecerá en la ciudad capital hasta el 2 de febrero, para luego trasladarse al departamento de Granada. Con imágenes de Ibis Ortiz, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.